Desde el mismo momento en que se pongan en funcionamiento las nuevas salas de parida, que son las primeras que se están reparando y a medida que se vaya reparando el hospital, ser así, esos accesorios realmente no serán necesarios, esas salas van a contar con la posibilidad de agua caliente en puntos determinados, es decir que no hay que cargar con esos equipos, van a tener ventiladores, la mayoría de ellas, y parte de ellas van a estar climatizadas, es decir que ese es otro accesorio que no necesitan traer. Van a tener, por supuesto, la parte de los cubos, las cosas estas que son necesarias en este tipo de salas, van a estar a esa disposición, los asientos de acompañantes, cada cama va a tener su asiento de acompañante confortable, suministrado por el Ministerio de Salud Pública, es decir que eso existe, no es que hay que buscarlo, está dentro del hospital ya, y por tanto eso va a eliminar que las personas tengan que traer esos accesorios, por supuesto va a llevar un nivel de control, de cuidado, de esas cosas, porque realmente no van a estar todos los días a disposición, y estas salas cuentan con baños confortables, con todas las condiciones, para bañarse, para las demás necesidades fisiológicas, que realmente no van a tener ningún tipo de dificultad a la familia en cuanto a traer ese tipo de insumos, por supuesto las sábanas, las batas de casa, esas cosas que ya están en la institución, y que también van a contar de esas salas. Las camas de esas salas son camas reparadas, pero en perfecto estado, y los colchones de todas esas camas son nuevos. ¿Y teléfonos? Van a tener también la disponibilidad de acceso telefónico, es decir, a través de pizarra en cada uno de los cubículos, y van a tener teléfonos públicos también dentro de la sala, que hoy casualmente se están instalando esos teléfonos públicos, ya en esa sala, y la posibilidad, como les decía, de telefonía por medio de pizarra, en cada uno de los cubículos, es decir, que también la familia pueda acceder a los pacientes ahí a través de ese medio.